Buenos días, soy Nath Spencer, bienvenido a su programa Huellas como todos los sábados. Este es un programa interactivo, hoy tenemos como tema central el alcoholismo. Tenemos la participación de la licenciada Emily Enríquez, quien es psicóloga clínica y va a estar con nosotros compartiendo este programa para traernos luz y darnos orientación psicológica en los temas que vamos a tratar sobre el alcoholismo. También tenemos la presencia de dos miembros de Alcohólicos Anónimos de la ciudad de Puerto Plata, el señor Gregorio y el señor Francisco. Ellos van a estar de una manera a espalda de la cámara, ya que no pueden revelar su identidad, porque eso es parte de la política de Alcohólicos Anónimos. Muy buenos días a todos, un placer tenerlo con nosotros. Y vamos a iniciar con la pregunta, porque sabemos que el tiempo en la radio es corto. Vamos a aprovechar lo más que podamos, porque este es un tema muy interesante. Entonces vamos a iniciar la pregunta sobre qué es Alcohólicos Anónimos. Señor Gregorio, ¿usted podría respondernos? Sí, gracias. Buenos días. Mi nombre es Gregorio. Bueno, Alcohólicos Anónimos es una comunidad de policía y mujeres. Que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es querer dejar de beber. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan los horarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestra propia constitución. Alcohólicos Anónimos no está afiliado a ninguna secta religiosa, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no apoyen ni reparten a otras causas. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriera. En este enunciado que se lee es que es donde está sintetizado lo que es la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Muy interesante. Entonces, ¿dónde se inicia esta asociación, este tipo de entidad? Alcohólicos Anónimos fue fundado en 1935, en Acro, en Ohio, por dos alcohólicos. Uno era corredor de bolsa Bill W. Y el otro era el doctor Bob, un médico cirujano famoso. Y Bill ya estaba parado de beber en ese tiempo, en 1935. Y llegó a una conferencia y estaba en un hotel y había una fiesta. Y él estaba deseoso ya de beber, quería consumir, quería tomar alcohol. Entonces, él comenzó a llamar y ya cuando le quedaba una sola mano desde mi bolsillo, por casualidad, tocó con un dios, llamó a alguien y esa persona lo comunicó con el doctor Bob. El doctor Bob y él se juntaron para hablar por 15 minutos y esos 15 minutos se volvieron 6 horas. Y se dieron cuenta que hablando de su problema alcohólico, pues no tuvieron que consumir. Entonces, desde el programa de alcohólicos anónimos se escogió el día 10 de junio para la fundación del programa de alcohólicos anónimos. O sea, que ustedes tienen un día de aniversario, un día que se dedica a los alcohólicos anónimos a nivel mundial. Sí, nosotros el 10 de junio celebramos a nivel mundial el día del nacimiento de la comunidad alcohólicos anónimos. Como este año celebramos el 74 aniversario de la comunidad alcohólicos anónimos. Como estamos escuchando al señor Gregorio, nos damos cuenta que realmente es un mito lo que a veces muchas personas pensamos que solamente pueden llegar a ser alcohólicos las personas que no logran triunfar en la vida. Él no está hablando de una persona de negocio exitoso y que lamentablemente cayó en la enfermedad del alcoholismo. ¿Qué usted nos puede decir sobre eso, licenciada? Ya que esto es algo que realmente sorprende, porque como le he dicho, hay mitos de que se piensa que un alcohólico es una persona que no ha logrado su meta, personas frustradas, personas que no son con un nivel académico alto. Entonces, ¿cuáles son realmente las causas que pueden llevar a una persona a ser alcohólicos? Es interesante ver cómo las personas van evolucionando en la enfermedad y las causas que son diversas que llevan a una persona al alcoholismo. Hemos hablado de causas psicológicas, causas físicas y también están las causas, bueno, dentro de las más importantes y las causas que están esas. La baja autoestima es un factor muy importante. Cuando el niño crece en un ambiente familiar en el que le reprochan, en el que le exigen demasiado, más de lo que él puede dar, en el que lo ponen como si fuera lo peor de la casa, lamentablemente el niño va creciendo con ese comportamiento. Eso desencadena. Entonces, no solamente invada autoestima, bueno, de ahí entonces llega el alcohol, llegan las drogas, a otras drogas, porque el alcohol es una droga, aunque sea lícita, pero es una droga. Así es. Que al final lleva al mismo punto que todas las demás, dañan. Entonces ahí vienen los daños físicos, que son los cerebrales. Y matan las neuronas, dañan el funcionamiento del organismo, el sistema nervioso central. Y por ende, entonces, vienen las causas médicas, tienen que obligatoriamente interceder lo que son los médicos. Así es, porque el alcoholismo es una enfermedad que involucra tanto la parte psicológica como la parte física, tal y como le ha explicado la doctora. Entonces ahora queremos continuar haciendo la pregunta al señor Gregorio, para que él nos diga cómo funcionan Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos es una comunidad que, como te dije en el enunciado, es de la Unación Mujeres, donde vamos a compartir nuestra enfermedad. Y nosotros ahí compartiendo nuestros historiales, pues nos identificamos uno a otro y por ende comenzamos a vivir una nueva vida. Tengo para decirte que la licenciada decía, muy válida, decía que esto es una enfermedad que se adquiere por el medio ambiente, pero también tengo para decir que según la Asociación Mundial de la Salud, nos dice que nosotros podemos nacer alcohólicos. O sea, esta es una enfermedad que se lleva hasta la cuarta generación. O sea, muchas veces yo puedo, puede ser que mi papá o mi mamá no haya ingerido alcohol, mi abuelo tampoco, pero mi bisabuelo o mi tatarabuelo sí consumía alcohol, entonces yo por ende llevo a la enfermera, porque esto está declarado por la Asociación Mundial de la Salud como una enfermedad física y mental. Entonces, es progresiva e insidiosa. El medio ambiente puede ser que te lleve a tomar, pero también se pueden hacer las cosas. Así es. ¿Por qué el programa es anónimo? Fíjate que yo puedo violar mi anonimato en cualquier instante, yo puedo pararme delante de la televisión, donde quiera decirme mi nombre y mi apellido, el mismo. O sea, el anonimato es para yo no violar el de mis compañeros. Tú me preguntas, por ejemplo, a mí en la calle, ¿Fulano está yendo al grupo? Yo te digo, no sé, esta noche que esta noche ha reunido, porque el anonimato es inviolable. Para que las personas, cuando vayan ahí, no sean objetos muchas veces en la calle de burla y de cosas que mucha gente no lo resiste. A mí no me importa, a mí me da igual que sepan que yo soy alcohólico o no soy alcohólico, me da igual. Pero el anonimato es para los compañeros, para uno guardárselo, para uno protegerlo. Y darle a la seguridad de que sigan asistiendo al programa sin ningún tipo de complejo. Porque sabemos que lamentablemente la sociedad encasilla mucho y a veces presiona mucho a sus prójimos. Y a veces muchos de nosotros estamos cometiendo quizás errores mucho más grandes que un alcohólico. O tenemos familias que tienen adicciones también terribles. Pero ya sabemos que en este mundo se está llevando mucho la doble moral. Yo realmente puedo decir que he estado en contacto con estos dos seres que realmente son seres valiosos porque han tomado la iniciativa de decir, sí, yo soy alcohólico y necesito ayuda. Y se han mantenido sobres unos por más tiempo y otros por menos tiempo. Pero son personas de mucho valor porque hay muchas personas que no nos damos cuenta de los errores que estamos cometiendo. Y seguimos actuando, haciéndole daño quizás a la sociedad, a nuestra familia y a todos los que nos rodean. Por otro lado, ¿quiénes pueden ingresar alcohólicos a Números? Todos. Todos los que tengan problemas con el alcoholismo. Esta es una institución que es abierta. Como dice el renunciado, nosotros no pretendemos...